¡Vamos listo, Rodrigo! Si hablamos de clavo, martillo y cuero, es un torrente de... ¡Zapatero! ¡Es el torrente de Zapatero! ¡Le corresponde a la salida! ¡Nada menos! ¡Ve! ¡Al, al, 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 al enviado de sonar! ¡Enrico, mi nombre está, no, mojita! ¡Gervantos de Obrilles! ¡Au! ¿Qué es eso? ¡Gervantos de Obrilles! ¡Gervantos de Obrilles! ¡Gervantos de Obrilles! ¡Grengan lo que quieran, Valle! ¡Avolvemos, Maui! ¡El hijo de Kiko Rodríguez! ¡Ahí está! ¡Hombre de Chaleño! ¡Vámonos, ponlo al hueste! ¡Avolvemos! 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 Le jugué con ella Cógelo suave guitarra Que no soy de por aquí Porque si me quiere a mí Se entrega otro Porque si me quiere a mí Me traiciona Dicen que la mujer Es vengativa Y hace cosas Sin saber que la destruye Dicen que la mujer Es vengativa Y hace cosas Sin saber que la destruye Dirá su mamá pobrecita Dirá su mamá La suerte ya tiene Ellos no saben que la pobrecita Busca el camino que no le conviene Yo no pierdo nada La que pierde es ella Le echará la culpa Caramba A su mala estrella Ya que eso vale mucha plata A todo hombre que ves Jugar un toro valiente Es porque sabe realmente Cómo se juega una red Como se juega una red El que con sus propios pies Dentro del ruedo se mire Es para que se le alpire Y para que puedan verlo Que lo haga el que sabe hacerlo Y el que no sabe que pide Oye que bien se le alpire Oye que bien se va ¡Viva la guitarra! ¡Au! 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 Oye, amigo, bienvenido a Chávez Oye, amigo, bienvenido a Chávez Oye, amigo, bienvenido a Chávez Yo siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida Si tú no estás Todo lo veo más bonito Solo por ti ¡Ah! Dígaselo, dígaselo, guitarra Para tirarse a la arena, hermano Para tirarse a la arena A jugar toros valientes Hay que ser inteligente Y usar una manta buena Con la mirada serena Al entrar en la barrera Lo que el fanático espera Es una buena jugada Y si usted no sabe nada Mejor mire desde afuera ¡Seguinarra! ¡Au! 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 ¡Ayó! ¡Ayó! ¡Despasa de Pino! Mi compadre Germán Quiere a espasa también ¡Va para allá! Sala el 26 de noviembre ¡Cerro largo! ¡Yocú! ¡Si Dios no tiene comida Y saluda, estaremos ahí ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Ayó! 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 Ayó. ¡Ayó! No llega la cantina que quede frente Y cada dragón que pido es a nombre tuyo No importa que el cantinero se me moleste Que sepa que por tu amor yo perdí el orgullo Voy a llegar a la cantina que quede frente Y cada trago que pido es el nombre tuyo No importa que el cantinero se me moleste No importa que por tu amor yo perdió el orgullo Voy a hablar de amor cantándole un verso Quiero darle un beso porque estoy contento Porque estoy contento Dale el corazón porque estoy contento cariño Dale el corazón Solo guitarra Mano camarera Debe atreverse y querer Debe atreverse y querer Actua con positivismo Mucha conciencia en ti mismo El dominio del saber Desde afuera puedo ver Desde afuera puedo ver Aquel de entramentorero A través yo considero Y si usted no sabe hacerlo Mejor vaya y celuelo Y mire luego de a luego Echazay, echazay, echazay Cuidado, cuidado Vamos viendo guistarra, guistarra A través de al00 Con un poco de a fondo Y si usted no sabe hacerlo Si usted les ha Roxo Ob cricket es algo que descarga Y si usted no sabe Y guitarra, cógelo suave, cógelo suave guitarra Que no soy de por aquí Ya sé que me voy Ya sé que me voy Con mi morena Aún recuerdo la noche, mi amor, es que te fuiste Que te fuiste y me dejaste el alma triste Desde entonces comencé a llorar por su cariño Por su cariño a llorar como si fuera un niño Y uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Yo sé muy bien que la tierra vaya Yo sé muy bien que la tierra es algo espectacular Y muy digno de admirar ¡Au uh! ¡Au uh! ¡Au uh! ¡Au uh! ¡Ayú! ¡Ayú! Oiga a la mujer bonita, vámonos pa' la montaña Oiga a la mujer bonita, vámonos pa' la montaña Oiga a la mujer bonita, vámonos pa' la fiesta de tibito Y en vez de buscar la arena, se fue para la gallito Oiga a la mujer bonita, vámonos pa' la fiesta de tibito Candelo, candelo, toquen yo candelo Yo he visto a muchos borrachos Yo he visto a muchos borrachos saliendo de la barrera Con los intestinos fuera perforados por los cachos Por eso digo, muchachos, un torero no es cualquiera Para estas bellaqueras se deben de preparar Y el que no sabe jugar, que los mire desde afuera ¡Sa guitarra! ¡Ajo! 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 Yo te necesito mi amor Yo te necesito Brindo, canto y lloro Cuando me emociono Cuando me emociono Brindo, canto y lloro Yo te necesito mi amor Yo te necesito Jugar un toro con oce Jugar un toro conoce Aquel que tiene sapiencia Y que tiene inteligencia Y que nada se lo roce Con entusiasmo y con proce Con entusiasmo y con proce Algo decirles quisiera Que un toro no es cualquiera Aquel que pueda jugar Tiene que aprender a mantear Y si no mire desde afuera Jajaja ¡Vamos, canto! ¡Sai, sai, sai! ¡Adiós, el folo! 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 ¡Esa morena que me entusiasma Cuando me mira Ha despertado en mi sentimiento Para cantar Cuanto del alma la busca Esa mujer tan buena Que me ha llenado de sentimiento en este lugar ¡Adiós! ¡A mí me gusta mirar ovalles! ¡A mí me gusta mirar los toros desde acá afuera! ¡No dentro de la barrera donde me pueda golpear! Mejor me quedo a observar junto a la fanaticada y aplaudir cada jugada pero eso sí desde afuera porque así de esta manera no arriesgo mi vida en nada ¡Ajá! ¡Ahí vamos! ¡Torero! ¡Aba! ¡Guitarra! ¡Au! 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 ¡Aa! 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 ¡Huepa! 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 ¡Au! 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 ¡Huepa! 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 ¡Hue Oiga, ya, 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 oiga la mujer bonita, vámonos pa' la montaña. No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor, déjame cantando, que yo así la paso mejor. No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor, déjame cantando, que yo así la paso mejor. Un torero de Barranquilla, un torero de Barranquilla, en la fiesta de San Juan, el toro viejo de Fran, le fracturó las costillas. Esta tarea no es sencilla, dijo un viejo de chorrera, que sentado en la barrera, al muchacho regañó, mejor haga como yo, que los miro desde afuera. Ahí voy yo. Señores, señores no soy torero, pero si un enlazador, en la pista del amor, tiro la soga primero. Porque es que yo considero, que los toros para mí, no es para vivirlo así. A mi vida yo atesoro, yo lo gusto de los toros, pero de las bovillas sí. Ahí es aquí el germán, muere por acá abajo, en la bovilla a mí. ¡Eh, muchachos, qué bien! En verdad no sé montar, cuando ven, en verdad no sé montar, mi juego baja tampoco, porque yo no estoy tan loco, porque yo no estoy tan loco para mi vida arriesgar. El que se atreve a montar un torete brincador, es porque tiene el valor y una destreza que brilla. Yo mejor monto novillas sobre... Yo no me monto los toros, pero las bovillas sí. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver los viejos carajos! ¡Esta es Erick Seleño, no le haga caso a la gente, hombre! ¡Y aquí nos vemos mañana! ¡Si la mujer nos ve, cháquese una sola vez! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Cuidado por ese perro que parece que es verdadero! ¡Espera! ¡Pareja ese quien sabe! ¡Pareja ese quien sabe! ¡Pareja ese quien sabe!